¡Aplausos! ¡Aplausos! El flor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo Entre lágrimas cimiento el pasaje más horrendo De este dramátil Y ves sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y tu amor Qué breve fue tu presencia en mi asfio, qué tibias fueron tus manos, tu voz, como lucierna gallego tu luz y disipo las sombras de mi rincón. Yo quedé como un vende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido de mi sombra. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama civil, sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y tu amor. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy. Perdón, 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 perdóname mi vida, Perdón, 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 perdóname mi vida, se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en mí, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir con ansiedad Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé Perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida ¡Queda! Se me desborda el corazón con solo oír tu voz Con solo pensar en ti, con verte pasarlo Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir con ansiedad Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé Perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida Se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposible De borrar Se te olvida Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No seré Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena por dejar Que ese pacto No escondió Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena por dejar Que ese pacto No escondió Que ese pacto Y no escondió Que ese pacto No escondió Que ese pacto Eres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices, imposibles de borrar. Se te olvida, que hasta puedo hacerte mal, si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a puerta no seré, y hoy resulta, que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejar que ese pacto no escondió. Música Y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón, tendrás las flores de mi amor en primavera. Música En el verano, aumentará el calor, y mi pasión. Música En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Música Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Música 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 Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divina, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú. Música 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 Pues desde que te fuiste, no ha tenido luz de luna, yo siento tus amarras, como lazos, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Música Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música Si ya no vuelves nunca, provincia, mi camina, a mi celda querida, que está triste y está fría. Música Que al menos tu recuerdo, ponga luz, sobre mi truna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música 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 Me estoy acostumbrando a estar contigo, me estoy acostumbrando a tus caricias, tus labios y tus besos son culpables. Música 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 Y así seguirte amando hasta la muerte Y darte la lente en el embeleso El beso que me diste fue testigo Me estoy acostumbrando a estar contigo Hasta que el sol pierda su esplendor Dejaré de amarte O cuando el mar pierda inmensidad Dejaré de amarte Cuando la luz de lucero azul Ya no se encienda Cuando el amor y la ilusión No existan ya Hasta que el sol pierda su esplendor Dejaré de amarte O cuando el mar pierda inmensidad Dejaré de amarte Cuando la luz de lucero azul Ya no se encienda Cuando el amor y la ilusión No existan ya Entonces Vida mía Prenda dorada No Te amaré No me imaginé que cantara tan bonito Ya lo ve A la gente no hay que juzgarla por la cara La verdad le gustó Mucho Si tú supieras las ganas que tengo De estar contigo De estar contigo Para decirte mi triste alegría Mi pena y mi ensueño Para contarte si cosas que llevo Escondidas en el alma Para decirte que sufro y que gozo Pensando en tu amor Si tú supieras las ansias que tengo De hablarte muy claro Para decirte la inmensa alegría Que siento al mirarte Para decirte compendio de mi vida Lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad Aunque tú no la creas Si tú supieras las ansias que tengo De hablarte muy claro De hablarte muy claro Para decirte la inmensa alegría Que siento al mirarte Que siento al mirarte Para decirte compendio de mi vida Lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad Aunque tú no la creas Como te quiero A ti No quiero a nadie A nadie mi amor A nadie Como te adoro a ti A nadie adoro Tú es para mí Eres el más grande tesoro Como yo pienso en ti No pienso en nadie No había logrado concebir Amor tan puro Y por si fuera Pongo todo lo que siento Te juro que te miro Y el mundo se me acaba Mi corazón Mi corazóncito de brinquitos da Tan solo con saber Que me amas mucho más Siento que no puedo Con mi suspirar Allí en mi una gran felicidad Como te quiero Como te quiero a ti No quiero a nadie A nadie mi amor A nadie Y por si fuera poco Todo lo que siento Te juro que te miro Y el mundo se me acaba Dice Que yo No te conozco Que yo Debo estar loco Soñando en tu querer Sabes Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya no sé Qué hacer Que me salgo En las noches A gritar mi locura Y a contarle Aleluya Lo que sufro Por ti Que abrazado De un árbol Le platico Mis penas Como aquellas Paredes Del oscuro Jardín Si me llaman Loco Porque el mundo Es así La verdad Si estoy Loco Pero Loco Por ti Si me llaman Loco Porque el mundo Es así La verdad Si estoy Loco Pero Loco Por ti De la noche A la mañana Yo me convertí En papá De la noche A la mañana Yo me convertí En mamá Y resulta Muy difícil Para mí Ser buen papá Pero es mucho Más duro El hacerle A la mamá Lavo Los pañales Y luego Los plancho Si el niño Se rosa Yo le pongo Aceite Y me quiero Allí a casar Pa' que lo haga Su mamá Siempre llevo Mi talquito En una bolsa De atrás Y en las bolsas De los lados La botella Y el chupón Y a pesar De que me quejo Yo les puedo Asegurar Que a este niño Yo lo quiero Con la fuerza De un ciclón Cuando tiene Hambre Yo le doy Su leche Cuando tiene Sueño Tengo Que dormirlo Y me quiero Allí a casar Pa' que lo haga Su mamá Siempre llevo Mi talquito En una bolsa De atrás Y en las bolsas De los lados La botella Y el chupón Y a pesar De que me quejo Yo les puedo Asegurar Que este niño Yo lo quiero Con la fuerza De un ciclón Y eso que cantaste Es también Compuesto por ustedes Seguro Las gondimas Salió De nuestras cabezotas A base de inspiración Y trabajo honrado Podían ganar dinero Con sus canciones Hay demasiada música En el mundo Para que se fijen En la nuestra Doña Luz Nunca hay demasiada Muchacho Dime Beto ¿Me quiere tender Por favor los pañales? Seguro Déjamelo Gracias Vamos con Jesús Que nos espera la papa Ahí nos vicenteamos Tuyo es mi corazón O sea De mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor Te consagré Mi vida La embellece Una esperanza azul Mi vida Tiene un cielo Que le diste tú Tuyo es mi corazón O sea De mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Se lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi Dios Eres mi amor Eres Mi Dios Nadie me ama Nadie me ama Nadie me quiere Nadie me es fiel Triste es mi vida Sin un cariño Sin un cariño Lloro en silencio Mi desventura Voy Por el mundo cruel De fracaso En fracaso Llamo a la puerta del cielo Que nunca Que nunca traspaso Vencido Vencido Y cansado De tanto sufrir Yo ruego a Dios De tanto sufrir Que se apiade Que se apiade De mi Voy Por el mundo cruel De fracaso En fracaso En fracaso Llamo a la puerta del cielo Que nunca Que nunca traspaso Vencido Vencido Y cansado De tanto sufrir Yo ruego a Dios Que se apiade De mi Nadie me ama Nadie Me quiere Me quiere Me quiere Me quiere Despierta mi bien querido Y asómate A la ventana Cara de rosa temprana Que te vengo a saludar Bajo este manto de estrella Mi amor te vengo a cantar Y si el cielo nos bendice Contigo me he de casar Y si el cielo nos bendice Contigo me he de casar Y viviremos felices Por toda una eternidad Pues te quiero con el alma Y no Te podré olvidar Te quiero Más Que a mi vida Y no Te podré Olvidar Gracias muchachos Gracias muchachos Ahí nos vemos Ay, qué bonita serenata José María Gracias ¿Sabes? Me inspiré pensando en ti Porque te adoro, Rosita Y yo también a ti, José María Estás bien correspondido Te lo juro Rosita Rosita ¿Puedo hacerte una petición? Sí, lo que tú quieras Dime Que me permitas mañana en la fiesta de tu santo Anunciar nuestra boda Sí, mi amor Gracias, Rosita Gracias, Rosita Hasta mañana Hasta mañana, José María Vamos a tomarle una prueba A este aspirante El sol, por favor Mayor o menor Mayor Mayor Es que soy músico Póngale sentimiento a la cosa Con alma ¿Quiere usted que su romance Téngalo la gloria pura? Usen todos esos trances La colonia que me dura Bravo Me escribí yo El otro El otro El otro Sí, señor Esa también la escribí yo Se nota, señor Se nota La mugre viene y se queda Y deja todo roñoso Pero la mugre no vuelve Con jabón Esplendoroso ¡Ole! ¡Ole! ¡Contratado! Esa voz venderá jabones y colonias ¿Sabe usted por qué? Porque los versos son muy buenos ¿O no? ¡Ay, sí, señor! ¿Cómo no? ¡Ay, sí, señor! ¡Cómo no! ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí, señor! de los dos se muera, lo nuestro nunca tendrá fronteras, tampoco el mar tiene barrera, dime entonces si hay quien instiga que yo te quiera y que también me quieras. Llevas juntas, juntas por la vida, hasta que el cielo otra cosa yo decida, está sellado por el Espíritu que tú serás mi compañero. Que llegas por un camino hasta que alguno de los dos se muera. Estás sellado por el vestido que tú serás mi compañero. Que llegas por un camino hasta que alguno de los dos se muera. Estás sellado por el vestido. Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten. Yo quiero que tus labios y mis labios no se engañen. Y quiero que te adoren más de lo que sufren. Y que el tiempo y el amor nos acompañen. Y una vez comprendidos los dos, alzaremos las manos al mundo y daremos las gracias a Dios por tu amor y mi amor tan profundo. Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva. Aguas. ¡Felicidas! Lo voy a dejar arreglado para su velorio. No lo mate, mamá. Que no es tan fácil conseguir otro. Ándele Para dormirse hay que quitarse los zapatos, ¿no? Y no me ronque, que la otra noche no me dejó dormir Cántame, papá Duérmase, mi amor Duérmase, mi amor Que mañana nuevamente sale el sol Y tal vez vendrá A alumbrarme tú Con sus rayos la alegría de nuestro hogar La esperanza y fe Nos harán triunfar Forjaremos Un porvenir Y podré comprar Millones de juguetes Para ti Duérmase, mi amor La, 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 la Llorará, llorará mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo adobría donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorará, llorará, llorará Haz de ver que mi amor Fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorará, llorará, llorará Buenos días, Javier Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposible Si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no sé Pero a fuerza no sé Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores Y al soñar otros amores se te olvida Ni siquiera sientas pena por dejar que ese pancón no escondió Y al soñar otros amores se te olvida 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 tristeza mía, este dolor tan grande, lo llevo más profundo, pues me ha dejado solo en el mundo, ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza, esta tristeza mía, este dolor tan grande, lo llevo más profundo, pues me ha dejado solo en el mundo, yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios, ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición, esta tristeza mía, este dolor tan grande, ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza, ya ni el vino me diga, las penas amargas, que a mí me matan, yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios, ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición. Yo no sé qué será de mi suerte, yo no sé qué será de mi suerte, que de mí me agarga. ¡Gracias! 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 Yo me he olvidado que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no sé. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte devuelvo tu promesa Ni de adorarme ni siquiera sientas pena por dejar Que ese pacto no escondió Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejar Que ese pacto no escondió Se te olvida que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejar Que ese pacto no escondió Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejar Que ese pacto no escondió Te amaré Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda plantir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor Y mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divina Que me ahogan en la playa Desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincialita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi fruta Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como lazos Como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Oh Oh No Música Me estoy acostumbrando a estar contigo Me estoy acostumbrando a tus caricias Tus labios y tus besos son culpables De este amor tan inmenso Que me inspira Envuélveme en tus brazos Para estar bien seguro De que en verdad me quieres Compasión y amor puro Y así seguirte amando hasta la muerte Y darte la mentera en embeleso El beso que me diste fue testigo Me estoy acostumbrando a estar contigo Hasta que el sol pierda su esplendor O cuando el mar pierda inmensidad Dejaré de amarte Cuando la luz De lucero azul Ya no se encienda Cuando el amor Y la ilusión No existan ya No existan ya Hasta que el sol Pierda su esplendor Dejaré de amarte O cuando el mar O cuando el mar Pierda inmensidad Pierda su esplendor Dejaré de amarte Dejaré de amarte Cuando la luz De lucero azul Ya no se encienda Pierda su esplendor Cuando el amor Y la ilusión No existan ya Entonces Vida mía Prenda dorada No Te amaré No me imaginé Que cantara tan bonito Ya lo ve A la gente no hay que juzgarla por la cara La verdad le gustó Mucho Si tú supieras Las ganas que tengo De estar contigo Para decirte Mi triste alegría Mi pena Y mi ensueño Para contarte Si cosas que llevo Escondidas En el alma Para decirte Que sufro Y que gozo Pensando en tu amor Si tú supieras Darte una eterna verdad Aunque tú no la creas Si tú supieras Si tú supieras Las ansias que tengo De hablarte muy claro Para decirte Para decirte No te quiero No te quiero a ti No quiero a nadie A nadie mi amor A nadie Como te adoro No te quiero a nadie No se me acabas No se me acabas Mi corazóncito De brinquitos da Tan solo con saber Tan solo con saber Te juro Te juro que termino Y el mundo Se me acabas No te quiero a nadie 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 Gracias.